¿Puede acompañarme? Claro. Cosas así, por lo general, las hace el museo. Sí, pero por la guerra no podrían tomar nuevos trabajos. Bueno, he cavado desde que tuve edad para cargar una pala. Mi padre me enseñó. ¿Qué son? Caminamos en el cementerio de alguien. Vikingo o tal vez más antiguo. El señor Brown es arqueólogo. La verdad, soy excavador. ¿Va a cavar los montículos? ¿En serio? ¿Cree que hay algo abajo, Basil? Y esos hombres son del Museo Ipswich. ¡Santo Dios! Señora Priri, creo que tiene que ir a verlo. ¿Por qué alguien enterraría un barco? Yo creo que es la tumba de un guerrero o un rey. Hay más. Hay muchos más. La guerra se avecina. Las manos están listas para excavar antes de que empiecen las hostilidades. La edad media ya no nos resulta oscura. Todos querrán un pedazo de este barco y este hallazgo. ¿Por qué quieres jugar en la tierra mientras los demás se preparan para la guerra? Porque significa algo, ¿cierto? Desde la primera huella humana en una caverna. Somos parte de algo continuo. La vida es muy fugaz. Ya lo aprendí. ¿Quieres cenar conmigo? Sí. Hay momentos que aprovechar. Alguien puede cavar la tierra toda su vida sin encontrar lo que he descubierto aquí. El timón está firme, señor Brown. Llegaremos al límite de la atmósfera. Solo pídalo y yo cavaré. Visita solo latino.net